¡Gracias por ver el video! Se la quiere devolver a Andersen, Tomic, lanza a Tomic, no... Carroll, Carroll para Tomic, Tomic con Andersen, se la va a jugar ante Tomic, ahí la tiene el croata, el ganchito de... Por Mohs, se ofrecía Marcelinho, ahí está Marcelinho buscando el juego interior con Peromic, defendido por Andersen, el ex azulgrana, el gancho de Peromic... Wallace para Ingles, balón para Endong, todavía no hemos visto prácticamente... Vamos por la línea de fondo, aquí vemos que una posición perfecta, un mal compañero de viaje en el baloncesto... Endong trata de superar la marca de Andersen, abrió para el lanzamiento... Igual de complicada que Unicaja, con un equipo con un presupuesto un poco mayor... Otros se aprovechan... Ahí está, Freeland... Celebrábamos la clasificación de Fuenlabrada para la fase final de la Copa del Rey... Y ahora es otro motivo distinto, pero igualmente... Más complicado, fíjate lo que te digo... Y feliz para el equipo, luchando... Unicaja... Más complicado, somos hugoos... Vos dos monos... Más borases... liberals...